Hey yo, hola cara de bola Bueno antes de empezar les quiero contar que tengo puesto este gorrito pesquero como le llaman ustedes Porque me iba a poner un gorro porque tengo el cabello largo y asqueroso Y pues obviamente este video se trata de mi cabello, ahorita se los muestro de verdad está asqueroso Ayer decidí perforarme la oreja en la parte de arriba El punto es que el gorro que tenía ahorita de los gorros que suelo ponerme normalmente como estos de acá Me estaba lastimando la oreja, bueno no me estaba lastimando pero me tocaba esa parte Y pues obviamente lo tengo a dolorida y todo el cuento Ayer cuando me iba a perforar estaba como Pero después me perforaron y quedé así Porque no me dolió absolutamente nada Si puedo les dejo unos videos de cuando me perforaron ¿Puedo grabar también? Sí Espere, 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 estoy re nervioso, Dios mío Espere, 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 espere Espere, 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 espere Espere, 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 espere Espere, espere, espere ¿No te dolió? No Menos mal estaba nervioso porque así no dolió, no dolió El punto de este video es que voy a ir a conseguir marcadores Como leyeron en el título, hoy me voy a pintar el cabello con marcadores Porque, no sé, vi un video en YouTube de una señora que se pintaba el pelo con marcadores Y dije ¿Por qué no me pinto yo el pelo con marcadores? Ya que lo tengo Asqueroso Cada noche sueño Tengo el pelo asqueroso, está asqueroso y este gorro está sucio Me acabé de tocar ahí otra vez Si tienen consejos para que mi perforación de la oreja en la parte superior sane Pues bienvenidos son los, acepto absolutamente todos Ahora sí, en este momento estoy camino a conseguir marcadores Lo siento Y también necesito una cosa que es como básicamente un tinte pero sin color No sé cómo se llama, ahorita si puedo pues les digo el nombre Y el punto es que cuando ya tengan los materiales pues les voy a mostrar cómo se unen para poder pintar mi cabello Obviamente me lo voy a pintar de mi color natural Se suponía que lo tenía gris pero ya parece como, miren, tengo una raíz como de 40 kilómetros Estoy obsesionado con esta canción Nos vemos ahorita cuando tengan los materiales para pintarme el cabello Con marcadores esperemos que funcione, igual si no funciona me calveo ¿Saben qué? 40 mil likes 40 mil likes en este video En serio, miren, escuchen esto 40 mil likes en este video y me rapo Dios mío ¿Ya? ¿Ya lo dije? 40 mil likes en este video y me rapo Ustedes deciden en los likes Me rapo ¿Será que yo me vería bien calvo? Si este video en serio llega a 40 mil likes, me rapo Ya conseguí el coso ese que es como un diluyente, dilusor No sé cómo se llama a las personas que saben de tintes para el cabello y todo eso Pues me corrigen en los comentarios Se supone que con esto y los marcadores me puedo pintar el cabello, ¿me entienden? O sea, este es el diluyente, el que funciona como... ¡Dilusor! No sé cómo explicarlo, espero que me entiendan Pero el punto es que los marcadores van a botar tinta, ¿no? Y esto va a ser como el material que va a quedar pintado Que va a funcionar para que mi cabello quede pintado, ¿me entienden? Entonces, pues nada, voy a ir a conseguir los marcadores Porque todavía no los he comprado Y les muestro Listo gente, acabé de comprar tres marcadores negros permanentes Porque pues mi cabello es... Bueno, no sé cómo vaya a quedar Pero siento que no va a quedar negro, negro, oscuro, oscuro Bueno, miren, no sé, este video si llega a ser un fail Que siento que así va a ser porque a mí toda la vida me sale mal y todo me toca hacerlo dos veces Pues ya que, denle like al video para que me pueda calvear y salvar mi cabello En caso de que me quede muy mal En este momento no sé qué mierda están haciendo fuera de mi apartamento Pero están haciendo mucho ruido y están como en una construcción Entonces por favor tratemos de ignorar ese ruido Y enfóquense en lo que estoy diciendo en este momento Así se supone que va, así es como yo lo entendí Se supone que tengo que abrirlo Para eso tengo esto Por favor, no lo intenten en casa Están viendo contenido de un man muy estúpido Yo, ahí va mi intento Pero lo logré Y está nuevecito, dios mío Pero bueno, igual es el que necesitamos para el exterior Yo no me voy a tirar el cuchillo No puede ser, no puede ser, no puede ser Esto es lo que necesitaba Esta cosita es lo que estaba dentro del marcador Ahora se supone que tengo que soplar esta cosita Tengo que primero mojar esto ¡Ay que sí! ¡Ay que sueño! Y ellos así Tengo que meter esto acá No sé si tocas picharlo Uy esto está tan lleno de tinta Es que es permanente, parce O sea, se suponía que esto se tenía que hacer con marcadores lavables ¿Alguno de ustedes ha usado alguna vez marcadores lavables? Yo nunca había escuchado eso en mi vida ¿Será que ya? Uff, vieron esa gotota negra Miren la superficie del agua Miren, me va a quedar un color ¿Yo qué estoy haciendo? Miren cómo tengo los dedos ahora Espero que eso me quite O sea, me tienen que quitar, ¿cierto? No me puedo morir con eso en los dedos Lo que pasa es que está saliendo morado, miren Esto está saliendo como la tinta de un esfero Pero nunca se les vomita un esfero en clases, pero una mierda Con esto se supone... Esto está haciendo un desastre, dios mío Obviamente me lo voy a pintar en mi color natural Está saliendo morado Mi cabello va a quedar morado Soy una cueva completa Se suponía que me lo quería pintar Parecido a mi color natural de cabello, pero va a quedar morado Yo sabía que estoy haciendo desastre Este es exactamente el color del shampoo que yo uso cuando me lavo el cabello Y por lo que me queda morado Pero bueno, a ver qué color queda, no sé, no sé Me estoy poniendo raro de tanto soplar Eso no se lo oye Bueno, igual... Ya lo que fue fe ¿Por qué soy tan huevón? Son tres marcadores, ¿no? Miren Así quedo con la primera Son tres marcadores, ¿no? Miren Esto no se ve nada bien Se los juro que esto no se ve nada bien Con esta cosa es que yo mezclo esto O sea, esto y esto hacen... Esto y esto hacen una mezcla... Y esto básicamente es como tinte pero sin color Y el color está acá Y miren, ya se está viendo morado Creo que me tiré este vaso y me va a tocar apagarlo Se ve tan morada el agua Se dan cuenta que el agua se ve remorada y yo acá... Spoiler, va a quedar morado Ni siquiera necesito terminar esto para saber que va a quedar morado Miren, ¿saben qué? Aprovecho para decirles en este momento que vayan a seguirme en Instagram Mi Instagram está apareciendo en algún lugar de la pantalla Supongo que aquí o de aquí abajito Vayan a seguirme porque necesito llegar al millón Faltan como setecientos mil pero pues... Quiero llegar al millón Y yo el tiktok ¿Saben cuál tiktok es? Listo, el siguiente paso es... Miniatura ¿Sale listo? Toma mi gala que se cree muy cierto a toda mierda ¿Quién soy un tropero chiviao? Oigan, sí, soy un tropero chiviao Disfraz para Halloween Sí, soy nuestro robot Bueno, ya conseguí esta cosa Bueno, estaba en la casa Es una brocha para el cabello No conseguí la... El... Recipiente donde se juntan estas dos cosas Por lo que le voy a echar... Y lo revuelvo y me lo aplico en el cabello Ahora sí Miren, ya está un poquito morado Entonces prepárense porque igual va a quedar morado Yo soy realista Eso Esto huele rico Bueno, ahora procedemos a revuelver Esta mierda no cabe acá Bueno, empecemos por decir que nunca en mi vida Me he pintado el cabello yo mismo O sea, nunca... Ni siquiera un mechoncito, nada O sea, absolutamente nada Nunca había agarrado un coso de estos Así se ve la mezcla Es como... Mierda Oh my god, oh my god ¿Voy bien, Marlon? Niño, me veo muy mal ¿Dónde más lo abro? Atrás Espero que lo esté haciendo bien ¿Me ayudas a pintarme bien esto? Se lo está pintando morado Compré marcadores negros pero eso terminó morado Qué estúpido, o sea, tiene mucha lógica Pero así se llama imbécil Bueno, listo gente Mi mamá me ayudó un poquito al final A aplicarme el super tinte que hice en esta mezcla Entonces nos vemos en una hora aproximadamente Cuando ya me lo lave y les muestre el resultado final Espero que quede bien Y ahorita los veo porque igual la cámara también se va a descargar Y lo voy a poner a cargar Dios mío, me lo acabé de lavar y así es como se ve gente De verdad, o sea, tal cual ustedes lo ven en la cámara Así se ve en la vida real Es como si se me hubiera vomitado un esfero encima, se los juro Es un morado pero como azulado, no sé cómo explicarles Es un color raro Yo nunca había visto un cabello de este color Pero es puro color de esfero O sea, como si se me hubiera vomitado un esfero encima Me lo voy a secar y a ver qué tal queda listo Bueno, este color es un definitivo Bueno, al principio pensé que podía funcionar Pensé que podía ser un color chévere, que se me vería bacano, chimbita Pero no, al final de verdad, después de secarlo y peinarlo Me di cuenta que no Entonces miren, disfrútenlo 5 segundos más Ese color definitivamente no me gustó ni un poquito Pero bueno, hasta aquí el video Como vieron me pinté el cabello con tinta O sea, esto no es tinte, sino tinta de un marcador No sé si lo pueda salvar con tinte negro para el cabello Entonces los mantendré al tanto en mis redes sociales Vayan a seguirme si todavía no me siguen En todas mis redes sociales me encuentran con el mismo usuario Que seguramente es el que está viendo en la pantalla en este momento Espero que les haya gustado mucho este video Siento un poquito de arrepentimiento Siento que fui muy huevón Me lo quería pintar de negro y terminó morado Pero... Suscríbanse a mi canal si este video les ha gustado Síganme en todas mis redes sociales Y nos estaremos viendo en el próximo video Espero que este les haya gustado mucho Si llegaron hasta aquí comenten esto Y... ¡Chao! ¡Gracias por ver Fateando el video!